Así se gusta la música ecuatoriana Juan Rita, si tú me dieras con ganas Juan Rita, si tú me dieras con ganas Yo nunca te olvidaría, vivirá Yo nunca te olvidaría, vivirá Toda la vida quisiera, Juan Rita Toda la vida quisiera vivirá ¡Qué bonito, qué bonito! Si dos besitos me dieras, Juan Rita Si dos besitos me dieras, Juan Rita Cuatro te devolvería, vivirá Cuatro te devolvería, vivirá Para que quedes contenta, Juan Rita Para que quedes contenta, mi vida Para ti, mi Juan Rita Con cariño La música ecuatoriana Para que bailen, mi gente Aunque la gente me diga, Juan Rita Aunque la gente me diga, Juan Rita Que tengo cuatro mujeres, mi vida Que tengo cuatro mujeres, mi vida Pero a ti más te quiero, Juan Rita Pero a ti más te quiero, mi vida En vista de los vecinos, Juan Rita En vista de los vecinos, Juan Rita Contigo me de ir pasear, mi vida Contigo me de ir pasear, mi vida Para que quedes con ganas, Juan Rita Para que quedes con ganas, mi vida Arriba con alegría, compadre ¡Qué bonito, qué bonito, cómo se pasa la música ecuatoriana! Ahora ¡Ahora! ¡Boncha, alegría! Juan Rita, si tú me dieras con ganas Guantita, si tú me vieras con ganas Yo nunca te olvidaría, mi vida Yo nunca te olvidaría, mi vida Toda la vida quisiera, Guantita Toda la vida quisiera, mi vida Y se acaba, compadre